Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte mi ser eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Algo así Algo así Como el fuego de mi hogar Algo así Eres tú Algo así Algo así Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú